El recorrido Bueno, acá, esperando a Juan José Campanella que es el entrevistado de hoy, estamos en el Four Seasons, estoy junto con el periodista y buscando un lugar para hacer la foto. Uno de los hoteles más importantes de Buenos Aires, bastante lujoso y esta es la mansión que es por lo general donde se hacen los eventos, las presentaciones de prensa, en este caso la presentación de una nueva película dirigida por el entrevistado de hoy que es Juan José Campanella. Yo acá buscando lugares para hacer fotos, es un lugar interesante, este es un rincón donde puedo usarlo y por acá también está la pileta, por allá está la pileta atrás de este domo, acá voy a usar alguna de estas reposeras y después acá hay otro rincón muy lindo. Está bueno porque podemos usar la reposera acá y tener las luces que se ven allá de fondo. Posiblemente lo haga con un tele para que las luces salgan un poquito más cerca. Todo es muy lindo. Vamos a ver cómo queda. ¡Ojo a la luz! Yo te la tengo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estoy saliendo de la mansión del Four Seasons, ya terminamos la nota, ahí vieron más o menos cómo trabajo normalmente en una pequeña, una mini producción de personajes para el diario Perfil. En este caso fue Juan José Campanella, director de cine, así que espero que les guste. Ahí van algunas de las fotos que se van a publicar en el diario Perfil de este fin de semana. Así que espero que les haya gustado este pequeño pack, así que nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!